¡Aleluya de los campos! Cuando todo se levanta Y un gallo temprano canta Anunciando el nuevo encanto Día nuevo de esperanza El viento frío camina Por el monte y la sabana Y madruga en la mañana Dispersando la neblina ¡Qué fuerza tan soberana! Alegría del que siembra Cuando planta la semilla Y cosecha maravillas Pa' su hijo y pa' su hembra Aleluya de los campos Acabo yo por las altas fuerzas que estamos llegando Y si se acaba el camino Machete que voy talando Aleluya de los campos Tengo un Jaragüel bendito En mi tierra que es mi suelo Y le canto al jibarito Como le canto a Maelo Aleluya de los campos Que me guarde arroz con dulce Va cuando llegue mi asalto Con bailo más con sucré Y en el sobero bailando Aleluya de los campos Tú vas a ver que es sabroso Conmigo no hay bendito Cuando lleguemos lo ate Amanecerse todito Aleluya de los campos Voy pa' la misa de gallo Porque ya está amaneciendo Y como que el sol va saliendo Y mi Jaragüel llamando Aleluya de los campos Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya de los campos El mundo entero celebra Navidad dice Don Fico Pero donde más se goza Es aquí en Puerto Rico Aleluya de los campos Aleluya con la gente Está contenta Pero mira como canta Vacilando el jibarito Aleluya de los campos Aleluya, aleluya de los campos Aleluya de los campos Que para ti la rumba La rumba que está sonando Aleluya, 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 aleluya Aleluya de los campos Cosa buena pero para ti yo estoy cantando Aleluya de los campos Todo el mundo está contento Aleluya de los campos Aleluya de los campos